...por el grande, el gigante, nuestro comandante Chávez. Yo siempre recuerdo cuando entramos aquel 2 de febrero de 1999. Por aquí, por la llamada puerta 2, entró el pueblo completo. Iba adelante su jefe, Hugo Chávez, ahí al frente, traído por el pueblo. Ya había pasado por el antiguo congreso, recuerdo en ese congreso teníamos un grupo parlamentario, era el 25%. Nos habían hecho una trampa de esas que hacía el puntofijismo, mal recordado puntofijismo. Y ya el comandante Chávez se había juramentado ese 2 de febrero, 2 de febrero, correcto, ahí en el congreso, y nos vinimos caminando con el pueblo. Y entramos, fue la primera vez en mi vida que entré al Palacio de Miraflora. Fuimos hasta el Salón de Ayacucho y allí el comandante Chávez lo primero que hizo fue firmar el decreto convocando al primer referéndum de la historia política de Venezuela. El referéndum para consultarle al pueblo, como él se había comprometido, si íbamos a una constituyente revolucionaria, plena y potenciaria, para refundar la patria.